Pues vamos a saludar a Rubén Sánchez, es el portavoz de una de las organizaciones de consumidores de Facua. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hace semanas que hablamos de las subidas del precio de la luz, que intentamos explicar a la gente que no es un problema que afecta solo a España, pero si es verdad que a los españoles nos afecta de una manera peculiar, Rubén, porque hoy, por ejemplo, hay un titular que contrasta la situación de España con la situación de Portugal, con sistema parecido, con subidas parecidas. Aquí se paga mucho más. ¿Por qué? Porque no es tan parecido nuestro sistema al portugués ni al francés, porque el Gobierno tiene margen para cambiar las reglas del juego. Es cierto que Bruselas nos impone un determinado corsé, pero nosotros podemos sortear determinados obstáculos, no todos, para abaratar el precio de la electricidad, para no tener que pagar absolutamente todas las tecnologías al importe más caro. Se puede incluso intervenir la tarifa. Estamos pidiéndole al presidente Sánchez que tengamos un precio intervenido, un descuento del 50% en la factura durante los próximos seis meses a cargo de las propias empresas, conforme a su cuota de mercado. Pero, lamentablemente, mientras tanto, nos estamos encontrando como la máxima responsable política en el Gobierno, de la política energética, Teresa Rivera, sigue en sus trece de vender la idea de que aquí hay que pedir las cosas, por favor. Hace unos meses hablaba de pedir empatía social a las eléctricas. Hoy, en el periódico de España, plantea que es hora de reclamar a las eléctricas el compromiso social que tanto aparece en su publicidad. Pero si aquí no estamos para debates, aquí no estamos para decirle a las eléctricas los hemos pillado mintiendo, prometíais que eras muy buenos y al final sois muy malos. No, de lo que se trata es de hacer de gobierno, no de identificar malas artes de las eléctricas para tomar el perro a los usuarios. Se trata de actuar como gobierno, de intervenir, de tomar medidas regulatorias y, además, también de cumplir compromisos. Se está insistiendo desde, si no recuerdo mal, el 5 de septiembre, por parte del presidente, en que se va a igualar la tarifa de 2018 y habremos pagado a final de año lo mismo que entonces, lo mismo que hace tres años, una vez descontado el IPC. No se va a cumplir. Y están insistiendo, hoy vuelve a insistir la vicepresidenta Rivera, y no se va a cumplir ese compromiso, salvo que adopten de repente una nueva medida especialmente potente. Bueno, claro, tiene su trampa, ¿no? Porque si haces la media de todo el año, de enero a diciembre, en la subida se empezó a anotar después del verano, allí en el 18, no sé. ¿Cómo le saldrán los números? No, no, no. Haciendo la media, ya te digo yo, María, que hay un incremento descomunal con respecto a 2018 este año. Hemos hecho cálculos. Mira, ahora mismo la factura, la primera quincena de octubre, tenemos ya una factura del usuario medio de 122 euros, lo cual está cerca de un 90% por encima de los 65 euros que pagamos en octubre del año pasado. Hemos hecho cálculos sobre lo que ha subido ya, en lo que llevamos de año, la factura con respecto a 2018. Ya llevamos un 12% de subida. Eso está muy lejos de igualar 2018, pese a que va a subir el IPC. Pero es que incluso si se mantuvieran las mismas tarifas eléctricas de lo que llevamos de octubre, de la primera quincena de octubre hasta final de año, si no siguieran subiendo, tendríamos un incremento del 19% de media. Por lo tanto, es que este gobierno o no sabe hacer cálculos o está tomándonos por idiotas. Bueno, hay que sumar otras cosas, porque hablamos de la luz y estamos hablando de una crisis internacional que no pinta que esto vaya a cambiar de forma inmediata y que también está teniendo efectos inmediatos en la gasolina, por ejemplo, que es algo de consumo diario también. Y otro elemento en el que tenemos que dar las gracias a la maravillosa regulación que fomentó la Unión Europea. La Comisión Europea planteaba que había que abandonar sistemas de intervención, sistemas de fijación de precios máximos. En España acabamos ya de tener precio máximo en la gasolina fijado por el gobierno en el año 98. Nos decían que casi iban a competir más. No entendíamos nunca cómo se nos podía intentar convencer de que quitándoles un tope iban a competir cuando nunca habían competido por debajo del tope y obtenemos esos precios absolutamente desbocados. ¿Qué se me ha quedado ahí? Pero el margen de beneficio no se lo toca a nadie. Rubén, ya que estamos, vamos a comentar también contigo una cosa que tiene que ver con el consumo, el consumo de comida basura, lo que se conoce como comida basura, comida rápida, para que todos lo entendamos. Sabemos perfectamente de lo que hablamos. Parece que hay una iniciativa bastante avanzada por parte del Ministerio de Consumo que le quiere poner coto a la publicidad, intentar desincentivar el consumo, pues por lo menos que no se pueda publicitar como se hace hasta ahora, Peyo. Sí, efectivamente. Al igual que se hizo con la ley del juego, lo que quiere el Ministerio de Consumo es regular la publicidad de la llamada comida basura, esa comida no saludable. Quiere así disminuir la obesidad infantil, disminuir el consumo de este tipo de comida y incluso también restringir, ha dicho, la publicidad en redes sociales. ¿Pero qué opina la gente? Buenos días a todos. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué les parece limitar regular la publicidad de la llamada comida basura, tanto en medios convencionales como en redes sociales? Todo lo que se pueda limitar el comer mal está bastante bien. Entonces... Yo creo que eso va en la educación de cada familia y cada padre y madre, pero que todo ayuda. Si cortas la publicidad, tanto de hamburguesas como también de productos azucarados, o por lo menos lo señalarán en los paquetes, pues todo ayudaría a que no hubiera menos obesidad. Eso es otro de los debates, ¿no? Claro, ¿qué entra dentro de comida basura? Bueno, yo pienso que entra dentro de comida basura todo lo que tenga, muchas grasas, mucha bollería, mucha golosina en exceso. Eso yo pienso que debe empezar desde la casa, los colegios y luego, pues claro, la publicidad también, porque vivimos de publicidad. No venden lo que quieren. Sí, es algo más para añadir en defensa de que los niños coman sano, que no lo vean en televisión, pero desde luego todo parte desde casa. Si por mucho que no salgan publicidad, si luego en casa los padres compran comida basura, pues es lo que comerán ellos. Igual que con el tabaco. Por mucho que no salgan anuncios de tabaco, si luego en casa fuman y fuman, pues es lo que se aprende. Y por ejemplo, se habla también de redes sociales, de restringir esta publicidad en redes sociales. ¿Creéis que esto puede ser también eficaz? Puede ser eficaz, pero yo creo que la gente que utiliza redes sociales somos gente ya joven tirando adulta. Entonces tú ya sabes, sí, pero tú ya sabes más o menos lo que tienes que comer y lo que no. Hay muchísimas cuentas que te enseñan a hacer comida basura, con lo cual es muy difícil controlar eso. Pero estaría muy bien que se mirara a lo mejor. Igual que se mira, por ejemplo, las fotos sobre posibles suicidios y demás, pues que se mirara esto. ¿Y ustedes, por ejemplo, creen que puede disminuir la obesidad infantil con ese tipo de regulación? Pues claro. Todo lo que sea sobre información y bombardeo, todo eso aporta que los menores, sobre todo, porque ya los mayores, podemos elegir desde la libertad hacer lo que queramos. Pero los niños nacen con eso y van normalizando situaciones que no son normales. O sea, que habría que limitar también las franjas de edades, ¿no? Igual, por supuesto, para todo. La edad es importante para todo. Bueno, muchísimas gracias. Como vemos, son algunas de estas opiniones que tiene la gente sobre, bueno, esa propuesta de limitar, de regular lo que se llama comida basura, la publicidad de la comida basura. Interesante esta señora que decía, bueno, si luego ven en su casa que se hace lo contrario, lo importante que es el ejemplo y a veces la influencia de los influencers. Hay uno en redes sociales que arrastra a millones de seguidores con sus vídeos en internet, se llama Ibai Llanos, es un fenómeno, digamos, de la comunicación en redes sociales. Y en estos últimos tiempos ha pasado de plantearle un reto a un colega de Argentina para bajar de los ciento y pico kilos en los que estaban cada uno haciendo alimentación sana y deporte a divulgar imágenes como esas que están viendo. A merendar delante de un montón de hamburguesas y rodeado de chocolatinas y todo eso forma parte, digamos, de su forma de atrapar a la gente, pero también da lugar a muchas interpretaciones. Esto es lo que dice. Para que hagáis la gente que no se entera de nada y simplemente da por hecho un montón de cosas. ¿Sabéis la foto esta mítica que tengo yo en un sofá con todo lleno de milcas en la cama? Esa foto no era publicidad, no me pagaron absolutamente nada. Lo hice porque pensaba que, bueno, haría gracia pues ver a un gordito y lleno de milca. Las marcas de consumición al final prácticamente todas obviamente pues son comida que si tú lo pones en una dieta de un chaval pues probablemente cualquier padre te diga es que esto tiene azúcar. Está claro, ¿no? Tomates de Almería, sí. Habría que hacer publicidad de tomates de Almería. Bueno, les bromeaba con ese asunto, pero es verdad que este tipo de perfiles, en el concreto el de él, que es capaz de atrapar la atención desde Neymar hasta cualquier chaval de la calle, influye mucho, Rubén. Y hay que mandar un mensaje más, digamos, más sano. ¿Tú crees que es necesario tocar la ley? Bueno, limitar por ley y hacer lo que se hizo con el juego. Rubén, ¿me escuchas? Sí. La imagen se ha quedado congelada, pero a ti sí. Sí, sí, ahora sí, se había cortado. Sí, sí. Te decía que yo creo que hay muchos más ejemplos que se podían poner de auténtica publicidad pagada de comida basura que han hecho multitud de personas conocidas y no conocidas. En cualquier caso, hay que partir de aquí, que aquí no se habla de una prohibición de un producto, no para los que quieran entrar en la demagogia de que el Ministerio de Consumo no quiere prohibir cosas. Vamos, cada uno que coma lo que quiera y si se quiere meter basura en el cuerpo que lo haga. Pero hay que tener en cuenta que hay unos mensajes ante los que determinadas personas son especialmente sensibles, sobre todo los niños, a los que la industria de la alimentación lleva décadas convenciéndolos de que desayunen determinados tipos de productos atraídos muy especialmente por regalos. Hay países donde está prohibido incorporar un regalito dentro de una bollería industrial. Hay que introducir elementos regulatorios en esa publicidad y también para que la gente tenga las cosas claras, para que la gente sepa a lo que se arriesga cuando consume de forma habitual productos altamente azucarados con grasas hidrogenadas. Eso provoca muerte, eso provoca adelanto de las muertes de mucha gente y enfermedades especialmente graves y deberíamos ser conscientes de ello. Por eso es bueno que se lleven a cabo iniciativas de mejora regulatoria en el ámbito de la publicidad. Quería aprovechar Rubén también que estabas con nosotros para que me comentes esa iniciativa de las organizaciones de consumidores que la estáis planteando a Economía que haga algo para evitar estas comisiones de los bancos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, es que los bancos ya nos están cobrando comisiones hasta por ir a sacar dinero en ventanilla. Y mira, a mí no me causa mucho problema, pero seguramente hay personas ancianas que sufren una brecha digital que lleva al extremo de que no saben ni siquiera utilizar un cajero automático y hay que respetarlas y hay que atenderlas bien, no hay que maltratarlas. Por lo tanto, lo que le hemos pedido tanto a la vicepresidenta Calviño como al ministro de Consumo Alberto Garzón es que se pongan de acuerdo dentro del gobierno de coalición para mejorar bien la normativa bancaria, bien la de protección al consumidor o ambas, de manera que se incorpore la obligación de que la banca no pueda cobrar ningún tipo de comisión, por ejemplo, por sacar dinero en ventanilla a una persona que tenga un nivel de vulnerabilidad como consumidor, por ejemplo, que sufra esa brecha digital, falta de conocimientos del uso de determinadas tecnologías. Pero hay mucho más que regular en el sector bancario donde continuamente nos están subiendo comisiones, ojo, de manera ilegal, porque la ley no permite subirnos las comisiones de un contrato que ya esté firmado, salvo que en el contrato recoja causas válidas por las que pudiera hacerlo, cosa que no suelen hacer las entidades financieras. Y a esto nadie le mete mano y hay competencias para intervenir desde las administraciones de consumo, por ejemplo, autonómicas. La Comunidad de Madrid podría sancionar a bancos que están aplicando subidas ilegales de comisiones. Pues estaremos atentos, a ver si hay respuesta. Muchísimas gracias, Rubén. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.